vaya 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 gente bienvenidos a un nuevo vídeo más que espero se encuentren bien espero estén bien espero diosito me lo estén calentaditos sanos y salvo venimos con otro vídeo más camarada miren qué hermoso está esto está precioso me encanta me encanta sólo un poquito más grande yo lo quiero pero en color gris con mi cumpleaños ya está como va a ser pero no va a ser de una entonces gente y se lo ponemos así ahí está miren qué bonito hermoso precioso entonces todavía la carita la carita no ha venido ahorita está temprano creo y la teta chucha estuvo ayudando aquí estamos grabando ahorita aquí en internet no mucho para la hora va esa mariposa le dan otro toque si se ve más más de caché más delicado sí sí y aún debió eso de esos lazos el qué eso sí la decoración no porque es que el problema es que por las vejigas como aquí no se ven vejigas de las que son porque mire para hacer esto me ha costado una terminar porque como ellas tienen un límite entonces preciosa ya tenemos hambre usted no piensa bajar pues este si quiere la puede traer ah pues ya le puedo dar y no me llevo la cuadra ajá vaya 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 entonces la gente la cantearon y les dijo que se trajeran la cuadra y con los ojos pegados para que ajá porque pude mandarle la comida vaya así de que sí ya ya tengo hambre ya me duele la oye de veras que tengo que ir a traer la tortilla Wendy ay si es cierto ay si es cierto ay si es cierto a la brena le voy a mandar con el cipote este con el elecho díganle pues a todos hay muchos que me hacen burla por como entro en el cómo se llama en el en la intro de 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 los videos saluditos para todos saluditos para todos gracias por hacerme burla yo sé que a muchos les gusta y yo le voy a poner un regalo ajá después anda allá adentro poniendo Yo no le compre el regalito a la caro ahora, pero el día le había dado un regalito anticipado a ella. Así que muchas veces, ay, la vaca no le digo. Si le di gente, el día del cumpleaños de mi madre, un día antes fuimos a comprar, ¿se recuerda? Ella fue conmigo, bueno, ella me dio Ray-Ban. Entonces ella me dijo, vaca, mira esto, lo que me gusta, regalame el cumpleaños. Yo no sabía que yo estaba de cumpleaños y ella me dijo, va, si te gusta, agarrarte la ley, yo te la compro. No, 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 no. No, el año pasado no le di ni me acordé. Entonces, este, ¿a qué le estaba diciendo? Ya ni me acuerdo ya lo que le estaba diciendo. ¿Qué le dice lo que le dice a Noelita? Mi vida, ¿dónde estás? Estamos grabando. Te la voy a aplicar, ya es tarde. Te la voy a aplicar. Tirales un besito aquí a la gente. Ya me dio hambre, ya me llegó la comida a decirle Andáselo así, porque yo así lo ocupo todo Ay, Kike Méndez Yo les pito Ay, pero no No, porque la idea es que ya cuando esté aquí por lo menos No, pero cuando viene ahí cuando la Isa se le amara Entonces venga, venga si usted, cuando va a bajar el carro allá Apaga el carro y se viene, como Eva hasta ahorita va a decir que te va a bajar Ya cuando venga aquí le amara la... No, mi idea es que no vea desde el principio Wendy, allí cuando la Isa, bájela Y de allí, llévese ese diaper y ahí la amarra usted ¿Usted solo te la puede amarrar? Sí, ahí de la Isa Tiene que ser chispa Sea chispa, paga el carro y vámonos porque ya se va a bajar rápido ¿En la boca para que no comas? Ay, bueno ¿Qué? Salud, decíle, salud Yo voy a comer a por rato y tráeme las tortillas, decíle Piquitín ¿Cómo le hagan los bichos? No ando para reírme ahorita, decíle No ando de humor, decíle Ahorita lo que ando es hambre, decíle No ando de humor, decíle Dame Porque está bravo vos Mirá, estoy grabando Estoy grabando, señor Tengo hambre, decíle, si es que la comida no puede que le caiga Piquitín Que me caiga, decíle Que me caiga todo lo que me quiera caer, decíle No ando me pagan Sí, decíle, lo que me quiera caer, decíle Me vale, decíle Comida, 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 comida También de Jesús Es que yo hambre tengo, si ya son las doce Decíle, ya son las doce Doce y diez Así de que carito, feliz cumpleaños Yo sé que usted va a ver este video Y Saúl, gracias por este Por siempre Por siempre Exacto, exacto, exacto Mira qué bonito quedó al final Algo sencillo pero bonito Sí, muy bonito Me gusta que tú no sea así Es bien detallista Y cariñoso, amoroso Ah, que como dijimos en el video En el video, en el cuadro Y si él hubiese querido darle todo Cuando le estaba así No sé tú Siempre por las circunstancias Siempre por las circunstancias A veces se tiene la gente Aquí en hacer detalles así Pues porque a veces Un tramo de flores No va a dar 30 mil dólares Ahí podrán decir Ay, lo más que han gastado Son cinco pesos No, pero sí Se gastó Yo me fijé yo Cuánto Cuánto gastó Se gastó Se gastó Por muy sencillo No, ahí están los tocos No, ahí están los tocos No, ahí están los tocos Aquí está su hijo, mami No se preocupe Ahí están los dos Lo que quería es que de un lado Estuviera Pirula Y de otro No, y nosotros lo hicimos juntos Ahí está Creo que esa foto Era la que él quería que le Que le pusieran Cuando la teta llegó Señorita Carolina Ajá Pero creo que no se le A ese patrón voy a contratar Es que la teta se lució Ese día también ¿Dónde cómo? Cuando lo fue a gritar A la casa Señorita Carolina Le daba risa Que le vea bien Pues me reía No miraba la griselda Que hasta la vuelta Se quería dar ahí Y no se la dio bien Ajá No se la dio bien Por el pastel Que lo bote Que te va a comprar Entonces también Los bichitos Bueno, todos van a Van a comer aquí Los niños ¿Qué pasa, Damian? Se mordió quizá Como un montón de dientes ¿Ah? No, se mordió ¿Qué pasa, Damian? ¿Tú lo tristes? ¿Cómo se dice? A disgustar eso Yo le digo que anda de mal humor Le digo yo ¿Verdad que anda de mal humor? Se le pega Andas de mal humor ¿Verdad, mi vira? Es que no todos Amanecemos contentes Dicirle Sí, hay días Que ando amargadas Dicirle No solo pelando los dientes Dicirle Va así uno, gente Para que a veces Uno le levanta de mal humor Aunque nadie Eso es como todo Es que no Es que hay días De que no es el de uno Pues uno dice Ay, tal cosa Y a veces Cuando uno Cuando uno más bien Se levanta Es cuando a veces Una media cosita Ay, ya le botó el día Ya le rinó todo el día No, y a veces Cuando su día Va a estar malo Desde que se levante Empieza Empieza De que halló algo Que no le gustó algo Que por ejemplo Uno que tiene hijos Que los hijos La zurran a cada rato Entonces ahí es donde El día No es de uno Pero cuando el día Es de uno Desde que se levanta Hasta en los teléfonos Haya buenas noticias Uno Y dice La desgraciada Usted Porque yo por experiencia Lo dice No creas que por gusto Lo dice Es de gran desgraciada La vaca No, no, no No, una vez A veces Más si le dice Aquí te vas Si querés ir a casa Siéntate ya No, hombre No, niña Es cuando a uno Le mandan Que sea un mensaje De un buen día O algo Que se lo digan Bien bonito Uno ya siente bonito Entonces ese ya es su día De la vaca Si, es que así es Entonces Pausita y nos vemos En otro video Ya cuando venga la Carita Exacto A ver como le va a hacer La Wendy Tiene que ser lista Le digo yo Porque solo que se baje Y que la amarre por atrás Me llevo el volado El diaper Si, si, es que yo Hubieran agarrado Mis sugerencias Pero como no quieran ¿De qué? Que la mandaran De una padre Cuando vamos Diablo Entonces Nos vemos En otro próximo video Más adelante No se salgan los anuncios Recuerda que con eso Nos ayudan montonazos De chile Saludite De chile Saludite De chile Es que no me prestan La cámara De chile Se ven ahí En el corazón Contento Dice Ay Ay